Bienvenidos todos a vivir mejor hoy como lo dijo el doctor Simi vamos a hablar de cuando las cosas no están sincronizadas en la pareja o existe una sincronía que daña a una de las partes vamos a hablar de relaciones tóxicas conoce a alguien en esta situación espera escuchar la charla que tendremos además habrá cocina muy rica y nutritiva un reportaje donde a veces terminan las relaciones ejercicio y mucho más acompáñenos a vivir mejor veamos esta información si muchas veces prefiere no estar con su pareja porque le hace sentir mal porque su estado de ánimo cambia se altera como nunca pensó que lo haría se siente que le manipulan usando sentimientos de culpa sarcasmo o ironía para contradecirle si siente que no merece ese trato pero no acaba de poner fin a esta relación usted está en una relación tóxica es probablemente una relación tóxica donde una o ambas partes sufren más que estar a gusto por el hecho de estar juntos ambos están sometidos a un gran desgaste emocional sólo para convencerles a ellos mismos que pueden salvar esta unión le suena le pasa conoce a alguien que lo padezca como lo escuchamos a pesar de enfrentarse a un clima nada agradable la pareja quiere seguir junta veamos qué pasa con esto por eso hoy vamos a platicar con la psicoterapeuta psicoanalítica concepción sulbarán conozcamos un poco acerca de ella concepción sulbarán alcántara es licenciada en psicología por la universidad autónoma metropolitana es psicoterapeuta de niños adolescentes y adultos actualmente es supervisora y psicoanalista didacta docente de posgrado y conferencista concepción muchas gracias por aceptar nuestra invitación estoy muy emocionada de hablar de este tema tan interesante que son las relaciones tóxicas al contrario muchas gracias por invitarme y bueno cómo podríamos definir las relaciones tóxicas bueno las relaciones tóxicas tienen mucho que ver con la pareja cuando es disfuncional cuando ya es distónica no y nos podemos dar cuenta de esto cuando ya predominan en la vida cotidiana las discusiones los insultos los malos tratos y esto no permite que cada uno se desarrollen de manera individual porque llegamos a tener una relación tóxica la relación tóxica básicamente se instaura a partir de una posición de dependencia codependencia el codependiente es aquel aquella persona que está buscando ser aceptado ser querido por el otro y la otra parte que es el codependiente busca que dependan de él para poder sostener su dependencia no entonces hablamos de una relación 100% dependiente y porque llegamos a esto tiene que ver con el la baja autoestima el no querernos a nosotros mismos así es así es va muy relacionado de la autoestima como sabemos la autoestima tiene que ver cómo nos valoramos cómo reconocemos en nosotros mismos de que somos capaces cuáles son nuestros alcances no cuáles son nuestras habilidades pero resulta ser que en muchas ocasiones no alcanzamos a identificar o a reconocer en nosotros mismos esto y esto nace desde que el chico es niño o es adolescente en donde busca incondicionalmente el reconocimiento de origen no el reconocimiento de los padres los padres somos quienes de alguna manera vamos instaurando la autoestima en los hijos luego ya en la adolescencia los compañeros la vida social van confirmando esta autoestima y van fortaleciéndola de tal suerte que generamos a un automático de vida donde buscamos que todo esto se vaya reafirmando pero si este déficit afectivo de origen no está bien instaurado evidentemente en este automático de vida llegamos a tener sus relaciones complicadas donde queremos que la pareja asuma y construya ese faltante que traemos así es y cómo podemos saber cuando ya estamos en una relación tóxica los primeros pasitos que ves o los primeros hay problemitas que hay indicios que hay de que dices ya esto ya se está volviendo tóxico como lo podemos detectar bueno la persona ya no es feliz ya no se siente plena no como decía inicialmente predominan en la vida cotidiana las diferencias los problemas las discusiones y en donde ya empieza a existir factores como todo es criticado todo es devaluado nada es aprobado no hay chantajes hay posiciones victimarias y entonces todos estos factores empiezan a minar la calidad de vida entre la pareja y puede haber una solución para decir bueno estamos teniendo una relación tóxica vamos a solucionarlo vámonos por otro camino o realmente una relación tóxica es para huir de ahí yo creo que si hacemos el recorrido de vida e identificamos no que traemos una trayectoria con varias relaciones o antecedentes tóxicos es cuestión de trabajarlo no de decir qué está sucediendo no que he tenido ya varias experiencias con estas mismas características en donde ya sé que no va a funcionar no por otro lado si es la primera experiencia lo que es muy raro la verdad es que esto viene desde antes no pero si es la primera experiencia donde yo me voy a dar cuenta de que estoy padeciendo todo esto entonces es ir identificando que engranes que nudos afectivos están haciendo que no están funcionando para que yo sea plena pues cuáles son los síntomas normalmente para darnos cuenta en una relación tóxica me siento triste ya no disfruto ya no soy yo ya tengo que cambiar a partir del otro ya tengo que complacer al otro no de repente ya en situaciones más graves empezamos a armar estrategias por temor como se lo planteo como se lo digo para que no se enoje en qué momento tengo que buscarlo para que no vayan a volar los platos así es uno de los mecanismos es la intimidación y control mostrando mal carácter así es así es una de las partes de esta relación digo yo es la que sale escena no es la que tiene el el protagónico en escenario y es quien tiene mal genio quien insulta quien grita quien regaña no sin embargo esto nada más es una pantalla porque finalmente esta intimidación es una forma de control es la única forma en que pueden estar juntos y comunicarse cuando es una relación tóxica como tal si así aprendieron a acomodarse entonces también es muy difícil zafarse de esta solo cuando hay intervenciones no que nos permiten un poquito de luz objetiva un poquito de conciencia alcanzamos a identificar que no es normal lo que para mí ya es cotidiano no entonces seguramente por situaciones o intervenciones externas podemos empezar a identificar que estamos en una relación dañina que es más grave que haya excesiva dependencia y no se tome en cuenta al otro o una actitud posesiva y controladora y haces lo que yo digo cuál sería yo creo que ambas son letales ambas sí porque porque el independiente absoluto está anulando al otro va solo en el camino no considera y no integra para compartir vida al otro no y el que es posesivo controlador igual aniquila al otro los ambas son dañinas porque volvemos a repetir esta conducta de volver a tener una relación tóxica una y otra y otra vez porque finalmente no se ha sanado aquel déficit de origen de acuerdo entonces estamos buscando quién nos cubra no ese faltante incondicionalmente pero nadie lo puede cubrir nosotros mismos tenemos que trabajar sobre ello e identificar con ese faltante cuáles son nuestras capacidades y que podría ser cuál sería el primer paso para decir quiero salir de esta relación tóxica y quiero cambiar para ya no volver a repetir este patrón de seguir teniendo relaciones fallidas y tóxicas así es el primer gran paso es darnos cuenta que estamos en una relación tóxica con todas estas características ya mencionadas y el segundo pedir ayuda profesional muchas veces creemos que la amiga la mamá el primo el hermano puede aconsejarnos puede orientarnos pero realmente este es un trabajo profundo que requiere la intervención muchas veces de un psiquiatra y de un psicoterapeuta puede llegar a ser adictivo sentirte como que no tengo valor nadie me quiere no me entiendes claro es una es una posición muy victimaria de funcionar y que que busca esa persona que se pone en el papel de víctima que lo apapachen que le digan claro la víctima garantiza el pobrecito garantiza la atención garantiza el acompañamiento pero al final es un acompañamiento muy deficiente no cubre realmente la necesidad afectiva concepción muchas gracias estoy muy impresionada por ese tema tan importante que son las relaciones tóxicas te gustaría agregar algo más sí yo los invitaría a todos a reflexionar no sobre nuestras relaciones porque al ser la relación tóxica un mal común en diferentes grados podemos identificar si hay algo que tenemos que trabajar en nosotros muchas gracias concepción las relaciones tóxicas son parte de nuestro aprendizaje todos las vivimos en algún momento de nuestras vidas y surgen para ver nuestro interior y hacernos conscientes que hay que trabajar si queremos realizar un avance personal y si a veces hay mucho trabajo por hacer soy vanessa montemayor recuerde que cualquier momento es bueno para vivir mejor hasta pronto